Amados hermanos y amigos, en la Sagrada Biblia hay promesas maravillosas. Mateo capítulo 15 verso 11 No lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Aquí Jesús no está diciéndonos o autorizándonos que todas las cosas comestibles son buenas para la salud. Si tú lees los textos anteriores, te darás cuenta que dice aquí en Mateo, este pueblo de labios me honra, citando al profeta. Y más abajo también se habla acerca del rito de lavarse las manos. En otras palabras, Jesús está diciendo a los que están escuchando aquí que las cosas externas son el fruto de lo que yo soy por dentro. Entonces, cuando tú hablas, o tal vez ni siquiera hablas, sino que actúas, eso es el reflejo de tu corazón. La gran pregunta es, ¿qué tienes en tu corazón? Y recuerda, primero Dios.